Aguas con el perro El perro venía siguiendo esa camioneta y ya tenía rato eh desde por ahí del el mirador y se echó un buen trayecto corriendo el perrito andamos aquí en la carretera de Tlatelolquitepec a Zacapuaxla esta es una zona donde se registran mucho las heladas en las mañanas principalmente ahorita ha estado afectando el frente frío número 22 y el número 23 está ingresando también y en esta parte precisamente aquí como se puede observar aquí tenían haba y se dañó completamente se quemó aquí están los señores dándole los trabajos del campo también algunos pues tienen ya que empezar a preparar la tierra para para sembrar y pues saludándolos así el día de hoy que es este martes 2 de enero andamos de regreso para para Zacapuaxla ya venimos a Tlatelolquitepec y tenemos buen sol con frío pero tenemos sol a ver que tal se se comportan en el transcurso de del día es un saludo para todos ustedes en los comentarios como siempre estamos respondiéndoles es un gusto estar al pendiente de sus saludos ahorita venimos grabando en forma vertical se da otra otro aspecto al video se nos acabó la la pila de la otra cámara y por eso cambiamos un poquito aquí ya llegando a lo que es Zacapuaxla platíquenos que les gusta más el video vertical o el horizontal por comodidad para los dispositivos móviles pues quienes nos ven en en su celular o en sus tabletas pues es más conveniente el video vertical pero pues para quienes nos observan a través de sus televisiones las Smart TV si es más favorable el video horizontal un saludo para todos ustedes feliz inicio de año échenle ganas muchos el día de hoy pues ya regresaron a nuestras actividades nos saludamos en un ratito cuando vayamos llegando a Zacapuaxla hasta la próxima